Porque arrancamos tu programa favorito Carmen Barbieri contó la verdad ¿Cómo estás Carmen? ¿Con la nominación? ¿Con todo? Sí, tres nominaciones, estoy muy contenta Es una fiesta, y es la mejor fiesta que tiene la televisión Y la gente... La más esperada Está esperándola siempre Y nosotros también Carmen, contame, el hecho de que también esté nominado Fede Que se van a encontrar acá Mira, madre e hija nominados por distintos trabajos Pero por el mismo canal, por el 13 Y feliz estoy, estoy feliz Se va a pasar a mi mesa, yo me voy a pasar a la mesa de él y eso Contanos cómo estás en el amor Porque te vemos ahí en el programa siempre No, 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 no Juego mucho con Alberto Martín Al cual amo, somos amigos, no, no, no Jugamos, no, yo estoy sola Pero no, no, no hay nadie ahí revoloteando No, 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 tampoco tengo tiempo, entonces no está por ahora en mis planes Bueno, Carmen, muchas gracias Todo lo mejor para hoy Gracias Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher We rise like 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 We rise like